¿Miel? Sí, hijito. Sergio la probó y no sabes cómo le gustó. Así que queremos llevarle un poco para que la pruebe su papá. Le ha gustado, ¿no? Le encantó. Bueno, hija, es una pena, ¿no? Porque vendí todo en la bioferia. Tú sabes que era bien orgánica, ¿no? Y se vendió todo, todo elote. ¿En serio, hijo? ¡Qué pena! Hola, Joel. Hola. ¿Conseguiste la miel? No, ya no tiene porque la vendió toda en la bioferia. Sí, salió como pan caliente. Uy, se entiende. Es un verdadero delicatese, ¿no? Qué lástima. ¿Seguro que no te queda nada? Ahora que me acuerdo, tengo ahí, creo, unos insumos, ¿ah? ¿En serio? Sí, sí, unos insumos. Yo tengo ahí un pote, sí, sí. Pues me tendría que dar un poquito de tiempo para poder prepararla, darle el toque de sabor, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Cuánto toma, hijo? No sé, vieja, por ti. Dos patadas nomás. Ya, pero tómate tu tiempo, ¿ah? Tiene que quedar bien. Sí, por lo menos unos... Unos 20 minutos, ¿será? No, 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 no. Que sean 30. Ya, ya, ya. Quiero que quede bien macerado. Esmérate, hijito, porque quiero causarle una muy buena impresión a tu papá. ¿Le ha gustado, no? Le ha encantado. Están en su casa, espérenme, ¿ah? Bueno. Ya, ahorita regreso, voy a ir preparando, tranquilos nomás, ¿eh? ¿Puedo ver los insumos? No, 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 es que es un secreto, es una receta secreta. Ah. Ay, esa miel es una delicia. Tiene un saborcito conocido, pero no logro a llegar a saber qué es. Mira, es como un saborcito rancio, como a queso de cabra vieja. Bueno, lo importante es que tenemos media hora, Sergio. Por favor, cuéntame todo sobre tu papá. Bueno, antes de conocerlo, tengo que darte ciertas recomendaciones, Rosario. Cabello. No entiendo. No se te ocurra decir la palabra cabello. Pero, ¿por qué? Ah, ah, ya comprendo. Tu papito es calvo y no le gusta que se lo recorre. No, 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 nada de eso. ¿No? Entonces, no entiendo por qué no se puede decir cabello, es el pelo que tenemos sobre la cabeza. No, tú, tú di pelo, nada más, ¿sí? Así todos bien, todos contentos, todos conformes, ¿sí? O sea, no, 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 no cabello. Pelo. Ya, pero si no me explicas por qué está prohibido decir cabello en tu casa. No, no, no es que esté prohibida la palabra cabello, sino que... ¿Qué? Mi padre, Rosario, es un hombre muy sencillo, muy amable, muy fácil de tratar. Pero también es una persona aguda, es muy observador. Es un hombre culto, erudito e instruido. Ay, Sergio, me estás asustando. Yo soy una simple ama de casa y no creo estar a la altura de su nivel intelectual. Tú no te preocupes. Mientras seas auténtica, todo va a estar bien. Pero trata de evitar usar modismos o palabrejas que denoten que estás tratando de aparentar cierta cultura impostada, porque ahí sí te echa tierrita. Y nunca va a aceptar nuestra relación, Rosario. ¿En serio? Ay, Sergio. Una palabra maldicha. Y pensará que estás aparentando una sapiencia que no tienes. Y esa palabra es cabello. Definitivamente, el uso indiscriminado de la palabra cabello denota una cultura impostada. Ay, Sergio, yo no quiero quedar mal. ¿Me haces una lista, por favor? No, no. Tú solo utiliza tu sentido común. Tú eres una mujer inteligente, Rosario. Solo evita usar palabrejas como... como nomástico, como... aperturar, ¿no? Promediando la hora, esas palabras que utilizan los periodistas y los locutores creyendo ser elegantes y lo único que hacen es rebuznar su insultante ignorancia. ¿Y tu papá se fija mucho en esas cosas? Mucho. Mucho. Bueno, yo no quiero hacerte quedar mal a ti tampoco. Así que, por favor, hazme una lista. ¿Un susto? ¿Y qué tipo de susto? Un susto... bien asustado, perrocita. Un susto de muerte. ¿Conoces a alguien para el que le haga ese tipo de trabajito? Ah, en la otra cuadra tengo a mi enamo. ¿Tú qué? A mi primo. Sí, mi primo. Ah, ya. Sí, que está bien feíto, todo grandote. Ese sí que asusta. ¿Te sirve? Sí, me sirve. Ya, pues dile. Dile, dile, dile que tengo para este trabajito. Le voy a dar... 30 soles le voy a dar. Ya. Fácil. Oye, oye, ¿y tú por qué no lo haces, ah? No, Rosita, yo no puedo. Yo soy guachimán de las lomas. Ah, no, no, no. Esto me parece muy sospechoso. Mejor no. Sí, 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 mejor no porque... No, es que de verdad me parece muy sospechoso. Se va a ganar un muchacho, tu primo. Fácil. No, no, no. Nadie quiere asustar al coqui a vuelta. ¿Dónde le consigo a alguien? ¿Dónde? Muchachos, qué bueno que les veo. Habla, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En total, Félix. Esa gente. Les tengo un trabajito bien bacán para ustedes. ¿Aquí hay que matar? No, nada de matar. Solamente quiero que den un susto. Y ustedes para eso tienen una habilidad natural, ¿eh? A ver, explícate. Se van a ganar 20 soles. Coasilito. Es muy poquito. No, es que es bien guasi. De verdad, el trabajo. Coasilísimo, eh. Les explico, les explico. Esto es más o menos lo que recuerdo. Pero tú no te preocupes. Usa tu sentido común. Eres una mujer inteligente, Rosario. Ay, gracias, Sergio. Pero mejor la memorizo, porque soy yo la que tengo que quedar bien. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? Soy yo la que tiene que quedar bien. Sí, por eso digo que soy yo la que tengo que quedar bien. ¡No! ¡Ay, qué pasó! Si estás en tercera persona, te quedas en tercera persona. ¿Cómo puedes hablar así por Dios? ¡Ah! ¿Por qué nadie me entiende? Toda la humanidad en mi contra. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, tranquilo, tranquilo! No, es que es importantísimo el correcto uso del lenguaje, Rosario. Bueno. Porque si no, mi padre va a pensar que te he sacado de una cloaca. O que eres una chivola chatera. Tranquilo, tranquilo. ¡Lista la miel! Muy bien. A ver, prueba un poquito así vas a estar mejor. A ver. ¡Uy! ¡Aquí está lista! ¡Ah! ¿En serio está tan rica? Riquísima, deliciosa. Además, ¿sabes qué? Está tibesita. Riquísima. ¡Ay! Está recién hecha. Yo también quiero probar. No, 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 no. No, no, vieja. No, no, no. ¿Qué pasa, hijo? Hay que guardar. Hay que guardar para su viejo. Sí, sí. Joel tiene razón. O sea, a mi padre le estoy seguro que le va a encantar. Es como tú. Le va a gustar, le va a gustar. ¿No? ¿Más tranquilo? Sí. Ya nos podemos ir. Sí, ya es la hora. Ajá. Bueno, gracias Joel por darnos una mano. Nada, una mano, un pie, ¿no? Para eso estamos. Bueno. Chao, mi hijito. Chao, mi hijita. Chao. Gracias. Tienes un gran futuro como apicultor. Gracias, gracias. Chao, hijo. Un apicultor. Apiecultor será. Chao, hijo. Chao, hijo. Chao,��, ordenar. Chao, hijo. Chao, hijo. Chao, hijo. Chao, hijo.